El presidente de GAT3, basándose en sus encuestas, refuerza aún más el liderazgo del PP, y resta más opciones al PSOE y a Sánchez, al que se le está haciendo largo el final de campaña. Entramos oficialmente en la última semana de campaña para el 23 julio si todos los partidos queman sus naves. Alberto Núñez que hijo sigue concentrado en lograr una mayoría absurda en solitario que se antoja difícil pero no imposible. Pedro Sánchez apura su relato de remontada, y de no darse por vencido a pesar de que todos los indicadores dicen lo contrario. Y Santiago Abascal y Yolanda Díaz suben el ritmo en su duelo particular por ser la tercera fuerza del país y que, visto lo visto, será clave. Mientras se abren los colegios para acudir a las urnas, las encuestas es lo único que nos podemos agarrar para hacernos una idea. Una de las mayores empresas demoscópicas de nuestro país es GAT3 y Narciso Michavila es su presidente. De un tiempo a esta parte podemos decir que se ha convertido en uno de los azotes de Sánchez, ya que sus encuestas suelen estar bastante más cerca de la realidad que el querido y transparente Cis de Tezanos. Michavila ha estado con Carlos Herrera para analizar cómo está la situación, según los datos que él maneja, y no augura un buen resultado para el bloque de la izquierda. Los que han ido siguiendo el tracking que hemos hecho para ABC no se van a llevar tantas sorpresas como se van a llevar en cerraz, que van a vivir otra noche hacia acá según lo que tenemos. Ha expresado Michavila al presentador de COPE, al que también ha afirmado que se va a batir récord de participación a mediodía, a pesar de la fecha, no para de subir. Gran parte de la culpa la tiene el voto por correo. De hecho, uno de cada diez electores han ejercido su derecho de voto por correo. Eso era impensable, anuncia el director de GAT3, que pronostica más sorpresas. Concretamente, en territorios como Cataluña, estad muy atentos. Respecto a la posible mayoría absoluta del PP, Michavila no puede asegurarla pero sí que se atreve a vaticinar la mayoría absoluta del bloque de la derecha. La duda que tiene Michavila es si la derecha va a vivir la maldición de la coalición, y se enreden como está pasando en Murcia o ha pasado en Extremadura. Esa es la gran esperanza de Sánchez. Que el PP se quede en 140 escaños y que todo se alargue. Sobre los votos por correo, Michavila confía en que van a llegar todos los votos por correos. Ahora mismo ha votado tanta gente, y hemos hecho tantas entrevistas que podemos decir que la derecha le está sacando 12 puntos a sus rivales en el voto por correo, ha explicado el máximo representante de GAT3. Eso sí, augura que muchos españoles dejarán para el final el ir a votar, se irán de fin de semana, y que los grandes atascos de entrada a las grandes ciudades provoque que se quede mucha gente sin votar. Aquí puedes ver la entrevista completa de Carlos Herrera a Nargiso Michavila sobre los pronósticos de las elecciones.